¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Basicamente en el día de hoy les traigo un nuevo video de cómo hackear su micro Realmente acá como podríamos ver, esto está súper pero súper mega loco Acá podríamos ver de que esto es como un hackeo Como que tú miras esos típicos hackeos de los anónimos Y pues podrías ver de que siempre hace un servidor que es así De que siempre se queda así bien raro Así todo loco Que siempre se mira Lo típico eran los verdes Con las líneas verdes Y pues acá como podríamos ver Esto es un NC Pack Básicamente lo único que necesitamos es irse al link de descarga Que está abajo en la descripción Y se lo descarga totalmente gratis Simplemente un link en Megafare Y ahí se lo pueden descargar Lo instalan, lo descargan Le dan un click y listo Acá podríamos ver de que se llama Matrix Realmente está súper pero súper locochón esto A mí me gustó muchísimo cómo se mira esto Acá podríamos ver de que Esto se mira muy pero muy loco Los bloques se miran así como que Todo súper raro O sea esto está como muy hackeado chicos En serio está muy hackeado Acá Heron Brine nos vino a hackear Y pues en serio está súper pero súper genial A mí me gustó Realmente yo sí me la descargaría No sé ustedes pero yo realmente sí me la descargaría Cómo hackear tu Minecraft acá Si nosotros podríamos ver Es súper fácil de instalarlo Un NC Pack Y el link de descarga Está correcto en la descripción Para que se lo vayan Y se lo descarguen todos los bloques Cuando tú los colocas Se ponen así Realmente todo Todo absolutamente todo Queda así Esto es como una capa Podrías ver Que si tú los pones acá Podrías ver de que esto Le pone así como una capa Bien locochona A mí me gustó bastante El link de descarga Está correcto en la descripción Para que se lo vayan Y se lo descarguen Totalmente gratis Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye